PINI FONT ¡Hola, Pini Amigos! Mirad lo que acabo de encontrar. Es una playa totalmente desierta. ¿Qué os parece si construimos en ella un mundo azul? Sí, lo sé. Es un reto difícil, pero con vuestros likes seguro que lo hacemos posible. Un momento antes de empezar... ¡Ahora sí! ¡Ya estamos preparados! ¡Arre Unicornio! Lo primero de todo y para ir ambientando un poquito, cambiaremos las palmeras verdes por palmeras azules. ¡Son una pasada, ¿verdad? Ahora empezaremos construyendo por el centro, en este pequeño islote. Vamos a colocar un tobogán acuático. Para llegar hasta arriba necesitaremos una escalera muy alta de rocas. Y por aquí habrá una niña riendo y disfrutando de él. Para meterse al agua, pies descalzos y bikini. Y va a estar súper contenta. El pelo lisito y una horquilla. Hay muchos escalones, ¿verdad? Pero va a merecer la pena. Por aquí la silla alta de socorrista, con sus salvavidas preparado por si hay que socorrer a alguien. Pero el socorrista está tardando mucho. ¡Oh! ¡Ese debe ser él! ¡Ay, ay, ay! Además de llegar tarde, no vienes preparado. Habrá que quitarte esa camiseta. Te subimos aquí arriba y... Pero bueno, esos zapatos no son azules. Necesito llevar algo reflectante. Son normas de salvamento. Ah, vale, vale. Entonces no hay ningún problema. ¡A salvar vidas! ¿Escucháis esa melodía? Parece que viene de esa zona. ¡Huala! ¡No me lo puedo creer! ¡Son cantos de sirenas! Me flipan sus colas. Y los pelazos que llevan... ¡Qué pasada! Esta ya está. La otra será igual. Yo creo que deben ser primas o hermanas, porque tienen la misma cara. ¡Qué bien cantáis, chicas! ¿Podríais dar un concierto un día de estos? Me parece una idea fantástica. ¿Y a ti, hermanita? ¡Oh! ¡A mí me encantaría! Un flotador por aquí para que no se ahogue. ¿Quién? ¡Guau, guau! ¡Guau! ¡Un perrito! ¡Oh, qué lindo! Así seguro que aprendes a nadar. ¡Guau, guau! Con tanto calor, la gente necesitará un chiringuito para hidratarse y comer ricos helados. ¡Con sabor a frutos del bosque! ¡Mam! Crearemos una camarera vestida elegante pero fresquita, con camiseta de helado para llamar la atención de los clientes. Con un maquillaje bonito y una mecha en el pelo, la visera para la higiene con la comida y un heladito recién preparado. ¡Tenemos ricos piñelados! Vamos a crear a los primeros clientes. Este tiene pinta de ser un niño. ¡Sí! ¡Hemos acertado! ¿Qué se pedirá? ¡Yo quiero uno de esos piñelados! ¡Aquí tienes bonito! Y está acompañado de su mamá. Por su camiseta parece que le encanta ir a la playa. Y también el verano. ¡Claro! ¿Y a quién no le gusta el verano? Ella va a estar tomando un té de arándanos azules muy fresquito. ¡Rico, rico! En esta zona ponemos el contenedor de basura para que la gente no tire las cosas al suelo y no contamine el medio ambiente. ¿Sabéis lo que creo que nos falta? ¿No? ¿De verdad que no lo adivináis? ¡Claro! ¡Una fotógrafa! ¡Para que haga un reportaje de fotos para inaugurar la isla! ¡No olvides el trípode! ¡Para que las fotos no salgan movidas! ¡Socorro! ¡No! ¿Pero qué está pasando? ¡Socorro! ¡Pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pon! ¡I feel you are my love! ¡I love you, Pinifon!